La prohibición de la utilización de pirotecnia no terminará con su elaboración. Familias de generaciones se han dedicado a la creación de productos artesanales en las que se usa la pólvora, confiados a que los usos y costumbres de la sociedad estén por encima de la ley. Desafortunadamente, la elaboración de este tipo de material va relacionado con explosiones e incendios en las fábricas artesanales, dejando en evidencia que la mayoría no cumplen con las normas de regulación o son clandestinas. Uno de los últimos hechos se registró el 14 de septiembre del 2022. Un taller que manipulaba pólvora explotó y cimbró a toda la colonia el 16 de marzo, casi a la medianoche. Un hombre murió días después. Talleres improvisados. El que tiene, podríamos decir, el título de sucursal, pues le da trabajo a talleres como en la maquila. Entonces operan en la clandestinidad, esperando y diciendo, si nunca ha pasado nada, ¿por qué va a pasar dentro de un minuto? La vigilancia de estos espacios están registrados por parte de la Sedena o de una autoridad local, quien obliga a realizar las revisiones constantes, sin embargo, solamente revisan a los que están registrados. Con base en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los escenarios de daño por explosión de pirotecnia en espacios o lugares de almacenamiento cerrados es el siguiente. Escenario de desastres ante una explosión de pirotecnia. La explosión de 500 cuetones deja un daño estructural de una posible ruptura de ventanas y en caso de haber personas, sordera y quemaduras de segundo y tercer grado. La explosión de 2,400 cuetones genera ruptura de ventanas y grietas en concreto. En personas, sordera permanente, intoxicación y quemaduras de segundo y tercer grado. Explosión de 11,500 cuetones, daños en muros y techos de lámina destruidos, sordera permanente, intoxicación y quemaduras de tercer grado, así como la posible muerte. Explosión de 34,800 cuetones, daño en mampostería, castillos y estructura en general. Siendo regulado el manejo de este tipo de materiales por la Sedena, esto no delimita a las autoridades locales el hacer ellos una revisión de estos lugares con el fin de que cumplan con las normas y no se generen explosiones. Dentro de los requisitos que te piden para la colocación de un taller de pirotecnia, ya sea para almacenamiento, distribución, compra, venta y fabricación, uno de los requisitos que te pide la Secretaría de la Defensa Nacional es que cuente con el dictamen y visto bueno de protección civil del municipio o del estado. Por el hecho de que los dueños por negligencia trasladan el material a sus hogares que están dentro de la mancha urbana, exponiendo así a la población a una tragedia. La mayor recomendación es promover la denuncia ciudadana de establecimientos que vendan de forma ilícita material de pirotecnia, siendo de esta manera el que se evitan las tragedias. Para Meganoticias, Iván Fierro.